Unos amigos de Jesús del Medio están creando un concierto para poder recaudar fondos para apoyar a Jesús. Chino Miranda no sabe del concierto. ¿Quién es el que lo está organizando? En los últimos meses, los seguidores del cantante Chino Miranda han estado muy preocupados por él. Desde hace ya mucho tiempo no se sabe absolutamente nada sobre su estado de salud. Chino Miranda es recordado principalmente por el dueto musical que realizó al lado de su amigo Nacho. Chino, por su parte, ha estado con muchísimas complicaciones de salud después de que dio positivo a la enfermedad mundial a inicios del 2020. Su prima se lo llevó en diciembre a engañar a Venezuela y de ahí lo metió en una clínica. En el programa de entretenimiento Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, se mencionó desde hace varias emisiones que Chino se encontraba en Venezuela en contra de su voluntad y que se lo había llevado su prima, diciéndole historias y cosas que no eran ciertas. Esa sería la principal razón por la que hasta este momento no se sabe absolutamente nada del cantante. Y más nunca ni la madre ni la novia volvieron a ver a Chino. Eso en mí... Según Chisme No Like, la prima de Chino se llama Yurubia. Supuestamente ella se lo llevó a Caracas, Venezuela, y lo internó en un hospital o en una clínica del gobierno de ese país. Con sus propias palabras, el presentador Javier Seriani dijo lo siguiente. No fue su mamá, no fue su novia, ni ese venezolano enchufado de Julio Ducharne. El manager puesto por su expareja Natasha para espiar toda la situación. Quien tiene secuestrado a Chino Miranda es su prima Yurubia. Ella fue la que se lo llevó en diciembre, engañó a Venezuela. Al otro día lo internaron en una clínica del gobierno venezolano. Especialmente que la tutela de Chino Miranda la tiene su prima Yuray. Javier Seriani explicó que de alguna manera la prima de Chino logró obtener su tutoría. Y con esto ella toma decisiones por él. Además de que al parecer está manejando absolutamente todo su dinero. Según los presentadores, la prima agarró a Chino en Miami y se lo llevó a Venezuela. Al parecer ellos han estado mencionando esta información desde hace más de un año. ¿Quién organiza este concierto? ¿Quién es el que lo está organizando? En el programa también dieron a conocer una fuerte advertencia, en la cual le daban a conocer al público que esta mujer estaba planeando organizar un concierto para poder recaudar fondos para ayudar al cantante. Pero obviamente, según Javier Seriani y Elizabeth Stein, la prima simplemente quiere tener más y más dinero. En ese mismo programa, Javier Seriani y Elizabeth Stein le hicieron una entrevista a uno de los entrenadores personales de Chino. Este hombre mencionó que la enfermedad de Chino tristemente es incurable, pero que fue producto de los malos hábitos que el cantante vivió cuando tristemente dio positivo a la enfermedad mundial. Desde el 14 de septiembre del 2021, Chino Miranda no ha publicado absolutamente nada en sus redes sociales, lo cual hace que sus fanáticos se preocupen demasiado. La prima de Chino, la mujer señalada, en el programa Chisme No Like, por supuesto que tampoco ha mencionado nada al respecto. Unos amigos de Jesús del Medio están creando un concierto para poder recaudar. El pasado viernes 13 de mayo se supo oficialmente que sí se realizaría ese concierto a donación, denominado Todos Somos Chino, un evento a beneficio del cantante, que en su momento junto con Nacho formaron uno de los duetos más exitosos internacionalmente hablando. En medio de la incertidumbre sobre la salud de Chino, su ex esposa Natasha Araos salió a decir que ella estaba muy contenta por la organización de ese evento, por lo que podemos llegar a pensar que ella ni siquiera sabe quién lo está organizando. Ella simplemente dijo que estaba muy emocionada y que nos invitaba absolutamente a todo el mundo a participar de este, pero no dijo que le agradecía mucho tal vez a la prima de Chino, a su familia, a su representante o a alguna persona que realmente está involucrada en ese evento. ...fondos para apoyar a Jesús en esas deudas pendientes médicas. Lo cierto es que a través de redes sociales se ha dado a conocer de manera oficial que este concierto supuestamente sí se llevará a cabo, tal cual como lo dijeron. Javier Sariani y Elizabeth Stein, en la última publicación que podemos ver realizada en el Instagram de Chino, el cantante pedía paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios, a la vez agradecía espacio y comprensión libre de juicios. ...es terminar esta fase de tratamientos y terapias para que él pueda regresar con todo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.